Temporada la Resistencia toma lugar junto con los eventos de Lightfall, justo al mismo tiempo. Sin embargo, en Temporada la Resistencia no paseamos por calles de neón ni vamos saltando de azotea en azotea. En Temporada la Resistencia nos enfocamos en defender nuestro hogar, el planeta Tierra, del momento más temido en nuestra historia, la llegada de la oscuridad y el segundo colapso. En colaboración con Amanda Holiday, Petra Bench y Debrin K, deberemos defender la Tierra donde nacimos, al menos en el caso de la gran mayoría. Seguramente también nos ayude Marasov, ya que la vimos en la portada de la temporada. Luego, Amanda Holiday dejará por un momento el hangar de la torre para ayudarnos en esta aventura, y vimos también que habrá al menos una escena en la que ayuda a Quervo y, para quien no lo sepa, hay una relación entre ambos, algo rara, y se espera que el hielo se rompa pronto, a menos que se derrita directamente. Así que, hay un Culebron también. En Temporada la Resistencia, parte de las fuerzas de Kalus son enviadas a invadir la Tierra, y nuestro trabajo es echarles a patadas de aquí. Liberar a los prisioneros que han tomado y proteger a la última ciudad, esta vez de la mayor amenaza a la que nunca nos hemos enfrentado. La oscuridad plagará la Tierra. Los Cabal de Kalus tratarán a aplastar hasta la última flor, y nosotros vamos a asegurarnos de que eso no ocurra y de enseñarles de qué estamos hechos los guardianes. Así que, tenemos Culebron, de Amanda y Cuervo, la guerra con los Cabal, prisioneros que rescatar y un planeta que salvar. Es Temporada de la Resistencia, y resistiremos todo salvo las ganas de patear culos.